Con una paralización por 24 horas, maestro de San Francisco de Macorís exige a las autoridades que escuchen sus demandas. Esta sesión de San Francisco de Macorís, al ver el atropello del ministro Andrés Navarro, donde la maestra Juana Durán y la compañera Felicia no han cobrado todavía esa tanda cancelada, es un atropello de parte del ministro, de parte de ese arquitecto que no conoce la dignidad del docente. Por eso, San Francisco de Macorís se levanta nuevamente en pie de lucha. Citan dos casos de maestras afectadas con suspensión de media tanda. Además, critican la tardía del pago de salario y la falta de incentivos. Y anunciamos ahora mismo que para el martes y miércoles vamos a tener paro de 48 horas aquí en San Francisco de Macorís. Los educadores afirman que la paralización de docencia es la última alternativa que poseen para ser escuchados. Pero el ministro de Educación, Andrés Navarro, no nos ha dejado otra alternativa que no sea la de paralizar. Nosotros, que tenemos un buen tiempo allá en Educación, entendemos que no es lo mejor, pero el ministro no nos deja de otra. Claro, porque hasta que no se resuelvan los problemas hay que estar luchando. De acuerdo con las declaraciones de representantes de la Asociación Dominicana de Profesores ADP de San Francisco de Macorís, para la semana próxima el paro de docencia podría elevarse a 48 horas. En cámaras, Mil Hernández para NTN, Joanny Cordero.